Así, unidos, unidos, te vas a divertir Estamos unidos, lo vamos a lograr Unidos, unidos, vamos a empezar Estamos todos juntos, es mejor Y verás que al final brillaremos Estamos todos juntos Tenieron 26, mira el casting Llegaron 20 a las finales Y hoy tenemos 10 y sabremos quién deja el programa ¿Será el colo? ¿Será el astón, el charango? La votación ya cerró, el resultado ya está Así que ahora, con nosotros, con ustedes Ellos son la selección Yo solo quiero bailar Mover el cuerpo y nunca parar Y a mí sí puedo elegir Me gusta más cantar No es que me sorprendí Pero me lo quiero tratar Actuar, bailar, cantar, me hace feliz Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que reír y soltarte más Más, 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 el show va a comenzar Actuar, bailar, cantar Yo quiero que la música me lleva a otra parte Y siento que mis sueños a quien más lo comparten Que el vino se apodera de mis pies y mis caderas Para ellos, para la selección Les pido hoy, todos adelante Varones y mujeres A encontrarse con la gente A recibir el calor La ovación Y una sorpresa, ¿por qué no? Porque quedan 10 Y solo 10 Como finalistas Y hoy los chicos de la selección Van a recibir Una sorpresa Hay una sorpresa para los chicos de la selección ¿Por qué? Porque actuar, bailar, cantar El disco de Disney High School Musical La selección Salió a la venta esta semana Y es un éxito de ventas en todo el país Ya es disco de oro Ya es disco de oro Ahí vienen, ahí vienen los discos de oro Acá atrás, mirá Es disco de oro la Argentina Actuar, cantar, bailar No se puede creer De emoción Y ahí están las réplicas Para cada uno de los chicos La constancia del éxito El suertificado Este fenómeno nacional Impresionante Impresionante Salió esta semana Y todavía vos lo podés conseguir Lo podés comprar Está en todas las distancias Pido que recibamos a Damiana Mato Director de Marketing Y a Virginia Koren Gerente de Productos de Sony BMG Que por aquí andan Venga Damian, venga Virgin Acá a entregar la placa Le pido un aplauso Para recibir a la gente Por supuesto que Sony BMG Buenos días ¿Cómo estás Damian? Bien, muy bien Virginia Bien, muy bien, gracias Qué alegría, qué éxito Cuénteme un poco esto No, la verdad Veníamos a felicitar a los chicos Decirles que es un éxito enorme 20.000 copias En menos de una semana Un logro enorme Y bueno Felicitaciones, ¿no? Felicitaciones para los chicos Que van a estar firmando Tu disco Este lunes En el Musi Mundo De Santa Fe y Callao A las 3 de la tarde Van a estar los chicos Firmando hotel disco Así que Están todos invitados Gracias, eh Gracias a vos Por favor Les pido Gracias a la gente De Sony BMG Impresionante Y a los chicos Les pido que vayan A sus lugares Todos menos Marco Que ya está totalmente Lusiado Que va el disco de oro Es de Santa Fe de Pérez Tiene 17 ¿Cómo va Marco? Eh, muy bien Ansioso Con ganas de salir Ya de cantar Exactamente De ahí atrás arranca Es un hombre que reclama amor A todas ¿Alguna escuchará sus pedidos? Me pregunto desde acá Va a cantar Procura Un tema de Chichi Peralta Con coros de Augusto Facha Bucafusco Y Sofi Oliver Sánchez Procura es el tema En la voz de Marco Di Monaco Procura seducirme muy Despacio Despacio Y no reparo De todo lo que en el acto Te haré Procura caminarme ya Como boca en el mar Y te aseguro Que me hundo Para siempre En tu lunar Quizás comprenda Que te aleje Quizás Me domina La tentación De imaginar Que estoy Tan cerca De ti Tan cerca Y sin poder Resistir Procura coquetearme Más Y no reparo De lo que te haré Procura Ser parte de mí Y te aseguro Que me hundo En ti Procura No olvidarme Más Y no sabrá Lo que te perderás Es un dilema De que tú y yo Podemos escapar Procura Coquetearme Más Y no reparo De lo que te haré Procura Ser parte De mí Y te aseguro Que me hundo En ti Procura No olvidarme Más Y no sabrá Lo que te perderás Es un dilema De que tú y yo Podemos escapar Procura coquetearme Más Y no reparo De lo que te haré Procura Ser parte De mí Y te aseguro Que me hundo En ti Procura No olvidarme Más Y no sabrá Lo que te perderás Es un dilema De que tú y yo Podemos escapar Procura Más Con la luz Se acelera Procura Más Porque un día Tú llegas Sabes Que hay luna Llena Procura Más Y te aseguro Que me hundo En ti Procura Más Ir acercando A tus brazos Coquetearme Despacio Procura Que yo caiga En tus labios Procura Y te aseguro Que me hundo En ti Procura Más Procura Más Mi corazón Mi corazón Se acelera Procura Porque un día Tú llegas Sabes Que hay luna Llena Procura Y te aseguro Que me hundo En ti Procura Más Ir acercando A tus brazos Coquetearme De espacios Procura Procura Que yo caiga En tus labios Procura Y no reparo De lo que te haré Marco Oliva Oliva Como siempre Ahí al ladito Un orgullo Tener También al director Musical Director de la escuela Y a todo el equipo De trabajo El señor Fernando López Rossi Bienvenido Una vez más Con todo este Staff de profesionales De primer nivel Vamos a escuchar La nota Que pone Lázaro Hola Marcos Hola Como siempre Muy divertido Ya te dije La vez pasada Que estos temas Te quedan muy bien Encontré así En tres oportunidades Una desafinación Pero no fueron Graves Y para nada Me divertí muchísimo Solo que como este tema No representa Un desafío mayor Para vos Mi nota para hoy Es un ocho Gracias Ocho puntos Para Marco Ya cuando me dice La desafinada Yo ya me imagino Lo que va a venir Salteando un casillero Ahora le toca Laura Oliva Marco Para mí sí Representa un desafío Me parece que corporalmente Hubo una gran dificultad En el avance En el pasillo Hay algo De no poder Congeniar La caminata Por eso para mí Tu nota también es un ocho Ocho puntos Con el aura también Turno de Peter Marco Muchísimas gracias Estuviste muy simpático Pero Vocalmente En el comienzo Estaba Yo diría Casi Atonal Donde no se definía Muy bien Cuál era el tono Exacto Y No fue tu mejor Presentación Entonces I'm sorry Te voy a estar dando Un seis Gracias Seis puntos Pone Peter La familia de Marco ¿No? Que adrenalina Tranquilo No pasa nada La nota de Andrea Del boca Cierra El jurado Marco Ese guiño del final Fue bastante seductor Y muy pícaro De todas maneras Me parece que a partir de ahora Estamos en el concierto Número diez Y a partir de ahora No solamente para vos Sino para todos Hay que coordinar Y esforzarse mucho más Para Para poder Ensamblar El baile Y la interpretación Ya a partir de ahora Es fundamental Mi nota Es un ocho Ocho puntos Pone Andrea Lo que nos lleva A un promedio De siete cincuenta Marco Siete puntos Cincuenta De la nota de Marco ¿Qué va a hacer? Vaya para allá entonces Marco Les cuento que hoy Vamos a tener nuevamente Una escena de la película De High School Musical Hoy la vamos a ver Gastón El Charango Hizo de Troy Y Agu Vera Hizo de Gabriela Así que más adelante Vamos a ver la escena Que suba Valeria Vale Baroni Aquí en el escenario Con un montón de fanáticos Por ahí Vale diecisiete años Capital Federal Ella tendrá que luchar Para sobrevivir Pese a todo Una versión del tema De Gloria Gaynor Con coros de Virginia Módica La coach de canto Canta I Will Survive Vale Baroni ¡Gracias! 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 No te conozco tanto actuando Pero por lo poco que conozco De danza, que después me dirá Te veo así como muy segura en esa parte Con respecto al canto, lo único que te tendría que decir Es que con temas como este, que hay tanta energía Cuidar un poco más el aire, no escuché Cosas muy graves, un 9 para vos Muchas gracias A los espejos de mamá y hermanas Papá está, está en otro lado Laura Bueno, gran idea el ring de box Gran idea y gran producción Muy lindo Muy lindo, primero que nada Segundo, este tema tiene un gran problema Que es que todas nos imaginamos En la mitad de la canción Abriéndonos pasos Y sacando la que lo está cantando y cantándolo nosotras ¿No es cierto? Yo lo haría de tal manera A mí me gustaría Que la actitud sea la misma Cuando te sacaste el tema de encima Y empezaste a bailar Que cuando tenías el tema encima Yo sé que es muy difícil, esto no va en la nota Pero hay algo de una liberación cuando se sacan el tema de encima Que no está bueno ¿Está bien? 9 para mí Muchas gracias 9 puntos le pone Laura La nota de Peter Hola Valeria, muchísimas gracias Bueno, Bárbaro, el temita este es un poquito complicado Tendés a no regular la respiración Porque es muy difícil bailar y cantar Y bailas muy bien Ojo con la impostación Cuando abrís las vocales Y llegan a un punto que casi es un grito Pero estuvo muy bien Para mí es un 7 Muchísimas gracias 7 puntos 7 puntos La familia ¿Cómo está la familia ahí? ¿Está ahí? Esta es mi amiga que vino Recién llegó de Bariloche Y me vino a ver Le damos un beso Y la madre Mirá Te queremos, te queremos André del Boca Vale Es un buen síntoma este Que hayas transpirado Porque transpiraste la camiseta Dejaste el alma Lo cual es muy bueno Me parece Me hubiese gustado Que fueses como Increyendo más con el tema No que reventaras de entrada Porque si no Un poco adhiero Lo que decían mis compañeros Que te quedaste sin aire Era como que No tenías resto Eso ha andado significando Lo más Que bueno El único secreto es el aire Pero de todas maneras Estuvo muy bueno Y mis felicitaciones Y mi nota hoy es un 9 9 puntos Pone Andrea Quieren saber el promedio 8.50 Es el promedio de Vale Vaya por ahí A buscar una toalla Como transpiran Aquí en el escenario Y ahí está El abrazo De toda la familia Que vivió con Preocupación Angustia Felicidad Con mucha energía Sobre todo La nota La nota que le pusieron A Vale Bueno Ya está en todos los kioscos El número 1 De High School Musical La revista oficial Gracias corazón Con los Jureos De las canciones Para que aprendas A bailarlas Paso a paso Y además Trae póster De colección Fichas personales De los protagonistas De High School Musical De High School Musical 2 También La nueva película De Disney Channel No te la podés perder La pedís en todos los kioscos Mirá Acá está Es la revista Oficial Y tiene los coreos De las canciones Así que En todos los kioscos La pueden conseguir Si no fijate Si Estuvieron buenos Estuvieron buenos Estuvieron buenos Wally 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 Ya hay una valla De seguridad Para que las fanáticas No se tiren por acá Se acomoda Walter Y yo le digo que este chico De 21 años De Rafael Castillo Dejaría todo por ella Literalmente Un tema de Chayán Con coro de los coach Virginia Módica Sigue Y Hernán Kutel Canta Dejaría todo Walter Bruno He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo Se derrumba Junto aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti he llegado Al límite De la desolución Porque sin ti Te juro que Yo no sobreviviré Porque sin ti he llegado Al límite De la desolación Mi cuerpo, mi mente Mi cuerpo, mi mente y mi alma Tienen conexión Y te juro que Lo dejaría todo ¿Por qué te quedas? Mi miedo, mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Y dejas en pedazos Mi propia vida Y que más va a perder Si me llevas en todo Mi fe Lo dejaría Duelen más tus cosas buenas Cuando estás ausente Sé que es demasiado tarde Para remediar Que por ti he llegado Al límite De la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma No tienen conexión Sigo muriéndome Todo lo dejaría Mi miedo, mi pasión Mi religión Por ti, amor Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi corazón Mi nombre, mi fuerza Esa es mi propia vida Y que más va a perder Si te llevas en todo Mi fe Lo dejaría Sí, te llevas en todo Felicidades Felicitaciones ¿Les gustó? El coro de los profes Primer nivel Gracias a los coaches Espectacular Los profes ayudando Y coreando Y la nota siempre empieza por solo Primero que nada quiero agradecer y aplaudir el acto de amor de los coach Por estar ahí arriba del escenario haciendo los coros, cuidando a los chicos Walter, ¿quién no desearía tener esa relajación para cantar arriba del escenario? Te envidio realmente, cantás muy relajado Yo sé que este tema no representaba un gran desafío para vos Pero ya me has mostrado varias facetas Te felicito, como siempre muy prolijo afinando Como siempre, a pesar de la relajación vocal en el personaje Para mí es un 10 10 puntos, pone la Sole Aplaudo de la mamá, la familia Digo, no hay que perder de vista la cantidad de cosas que pasan Por ahí el hecho de estar todos los domingos cantando, acostumbrando O sea que le pongan nota Soledad, Pastor Uti Le acabo de decir que le envidia algo que tiene Walter Entre sus atributos arriba del escenario Digo, para que no pase inadvertido Porque no es poca cosa lo que le dijo Soled Laura Oliva Walter, fuiste el dueño del escenario La canción era tuya No la dejaste ir en ningún momento Para mí, no tengo poncho, no tengo antenitas Pero es un 10 10 puntos, pone Andrián ¿Qué estabas pensando? Suspenso, punto suspensivo Ahí está, le metí un poco de misterio Pero, ahí viene Peter Muchísimas gracias Walter Bueno, fue muy interesante ver otra faceta tuya Te queda muy cómodo ¿Sí? Y estabas muy afinado ¿Sí? Que es muy importante Todavía me gustaría ver un poquito más otras facetas Para mí, tu nota hoy es un 8 8 puntos, pobre Peter Casi lo máximo que puede poner Sacando a las divinas Por supuesto Andrea del Bo La verdad me gustó Primero porque es una canción muy tuya Es difícil cuando es un tema tan instalado como Nada menos que de Chayanne Que encontraste tu propia versión Tu propio personaje Obviamente, seguramente te ayudaron para encontrarlo tus maestros Mi nota, por supuesto, es un 10 10 puntos 9.50 el promedio general Para el aplauso de la familia Y de los chicos que están ahí Felicitaciones a Walter Pero atención, eh Atención que hoy O el colo O charango Uno de los dos Va a dejar los conciertos La votación ya está cerrada Será el colo el que abandone el programa Será el charango el que abandone Los conciertos La votación se cerró Y en un rato Vamos a saber Cual de los dos Sigue y cual no sigue En los conciertos Y más adelante Quienes van a ir a teléfono Durante toda la semana que viene Sube al escenario Sofí Agüero Petros Santiago del Estero 18 años He hecho un adiós Una mujer Tremendo Y no es Walter Perdón ¿Qué es esto acá? ¿Qué hace? ¿Walter? Sí Ya lo van a ver Oh bueno Atención Que si así largamos Se lo llevó Lo arrancó Más o menos Para ella sola No lo quiere compartir Antes del estreno De High School Musical 2 En Disney Channel Vamos a presentar en exclusiva Iba The Music En Mi Eres la música En Mi Versión de Jarpey En Español Coros de Sofí Pau Brunella Acompañado por Walter Canta Sofía Agüero Eres la música Eres la música La música Son las palabras Había una vez Las que hacen Que tú escuches Y al soñar Puedes encontrar Un buen momento O un final de cuento Eres la canción Y la orquestación Que en mi cabeza Vuelta a usar La voz es yo El ruido no Que te malice Me llevas tú Por la canción Siento la conexión Oh Eres la música En mi Se siente y también Se ve Nos bajo aquí Porque Eres La música En mi Eres la música Na, 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 na Na, 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 na Eres la música La música Y la orquestación Y la orquestación Que en mi En mi Cabeza Vuelta a usar En mi Y la orquestación Y la orquestación Se siente y también Se ve Nos bajo aquí Porque Eres La música Me 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 Eres la musyen Me Eres la musyen Me Me Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Impresionante No se vio nada No se vio nada Laura Sofía Muy bien Quiero comentar que las chicas que te acompañaron me parecieron muy buenas y estuvieron muy muy a tono Gracias a mis coros Te voy a estar dando un 8, muchísimas gracias 8 puntos pone Peter para el aplauso del padre, de la familia Que faceta, que faceta, realmente, que faceta, estamos todos hablando de la faceta La que también tiene una faceta nueva es Andrea del Boca que ha pasado por la, ¿no? Hay como un, muy bonita por cierto Muchas gracias, muchas gracias Matías Bueno, Sophie, me pareció una nueva Sophie, distinta, diferente, muy buena, muy divertida, muy suelta, muy alegre Me, 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 me encantó esa faceta haciendo de esta Sharpay, de esta película número 2 Que es muy divertida y que muestra un costado muy bueno Para mí también, la nota hoy es un 10 10 puntos pone Andrea, que faceta viejo Pero que buena faceta, 9.50 Es el promedio que tiene Sophie, bueno, espectacular Sophie Vaya Sophie a abrazar a la familia, felicitaciones Ay, 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 momentos notables se viven por acá Mucha emoción se viene Dos potencias se saludan Arriba del escenario Juanchi Macedonio Fernando Dente Mirá que look que tiene Terciopelo La camisa El rojo y el blanco Espectacular El look ya Y tener los dos juntos Mamita, lo que se viene Pero, pero antes De escucharlos cantar A Juanchi que tiene 24 A Fernando que tiene 17 Esta semana queríamos conocer más de Fernando Por eso, mientras le piden que mueva la colita Vemos como fue pasar un día con Fer Con Fernando Así envisa mi vida No, 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 no Dejame variarte No podré cambiar solo Pregunto, si no hay mucha molestia Dale por favor Bueno, ahora que me termine de cambiar Te muestro las fotos y todo eso Así que mirá, vamos a ver Una bandera que me encantó Modestia aparte igual, eh, no, todo bien Estás medio bajo, lo lees Está buenísimo Yo desde los 7 años hasta los 14 hice quitación Y bueno, y después Empecé A estudiar teatro y bueno Acá fue la primera vez que hice teatro en este lugar Si yo tuviese que definírtelo con una palabra Pero es esencialmente bueno Vamos a ver si la gente me conoce Me da mucha vergüenza como se darán cuenta Bueno, bastante bien, eh Así que vamos a la escuela que tenemos que ir en Sarcharón Bueno Llegamos a la escuela, vamos Hola, Juanchi Llegamos a la escuela, por fin Bueno, voy a ensayar Así empieza mi ensayo y viene el domingo en el concierto Chau, chau, chau Ya están preparados Un momento caliente Porque ellos piden fuego y lo van a recibir Tema impresionante de Sandro Atención para toda la familia Hay coros masculinos de Nacho Campo Y de Facha, Bucafusco El tema se llama Dame fuego En las voces de Juanchi Macedonio Y Fernando Dente Sin tu fuego se apaga mi vida Desde que tu amo no está Soy barrera que ya no se enciende Si me falta tu mirar Soy ceniza que nadie recoge Tú soy un santo más Y en la noche larga mi grito de ayuda Aquí se escuchará Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego de tu amor Soy un viento que no sabe Soy un viento que no sabe a dónde va Soy un gemido de un amor profundo Que por ti muriendo va Soy ceniza que nadie recoge Soy un santo más Soy un santo más Y en la noche larga mi grito de ayuda Aquí se escuchará Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego de tu amor Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego de tu amor Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego de tu amor Juan Chimacedonio Fernando Vente, espectacular Qué miedo me dio Qué nervios, que este fuego acá me asusté Bronceado Lo habían ensayado bien, ¿no? Sí, sí, todo Porque si no, bueno, felicitaciones a ambos dos Y tenemos que escuchar la nota La nota La va a poner Mirá la olla Mirá, está bien la olla Están todos Todos allá en la olla Piden a los dos que vayan para allá Bueno, escuchamos a las otras Sentí que, sobre todo Fer Te quedaba un poco incómoda la nota Cuando cantaban juntos Desde que tu amor no estaba como muy, muy abajo Sé que vienen muy cansados Con la garganta usándola muy seguido Y es justamente en esos lugares Donde se nota el cansancio Hay que trabajar un poquito más Las desafinaciones fueron notorias No fue la mejor presentación de los dos Quizás estuviste un poco más seguro, Juanchi, que Fer Pero la verdad hoy no fue la mejor presentación Le voy a poner a los dos un 8 y a seguir trabajando 8 puntos para los dos Y está bueno ver que reciban una nota distinta Un 10 que viene siempre Laura Oliva Bueno, sé que era una preocupación ¿Qué hacer? El hombre, el nene, el divertido, el payaso, el comediante Me gustó mucho la elección del mix 9 para los dos Chicos, muchísimas gracias Sé que esto no fue la mejor presentación Quizá los arreglos vocales No sé si hubo un problemita de ustedes O ya era un poquito Lo sentí medio como raros Y Fernando estaba haciendo un registro Para mí exigido En los graves Porque Pero el tema, el trabajo fue muy bueno Entonces yo les voy a estar dando A ambos dos A no, a los dos Ya me corrigieron muchas veces A los dos A los dos Un 7 Muchísimas gracias 7 puntos para Fernando 7 puntos para Juanchi Y todavía nos queda Andrea Bien Apuesta arriesgada Diferente Supongo que debe haber sido Para diferenciarlo de Sandro Pero lo que yo voy a rescatar Es que son dos grandes profesionales Que se tiran a la pileta Que respetan a sus directores Que confían en ellos Y que salen a pelearla Y eso para mí vale mucho Eso habla de grandes profesionales Por eso mi nota es un 10 10 puntos para el día Y se tiran a la pileta Ya están todos mojados 8.50 es el promedio Para ambos Felicitaciones chicos Gracias Se han tirado la pileta Y vayan ahí al abrazo De la familia De la gente De la institución también Que acompaña a Juanchi Por supuesto De la madre de Fernando Ahí está con cada uno De los chicos Delfi Peña Agustina Vera Hola Matías ¿Cómo les va? Bien, muy bien ¿Están tranquilas? ¿Están preparadas? ¿Algún nervio? ¿Un tema difícil tienen? Es un tema comprometido Cantado Mientras ellas se acomodan Se preparan Y estamos todos listos La canción de Titanic Recreada en los momentos finales Del naufragio El tema de Celine Dion ¿Lo dice así? ¿Lo dije bien? My heart will go on En las voces De Delfina Peña Y Agustina Vera Every night in my dreams I see you I feel you That is how I know you Go on Far across the distance And spaces between us You have come to show you Go on Believe I know you Believe I know you Wherever you are I believe that You had us In the words Once more You open the door You open the door And you're here In my heart And my heart Will go on And more Love Love can't touch us One time And last For no love's time And then let go Till we go Love Love was when I loved you One through time I hold you In my life When the rest Go on Nearby Nearby Wherever you are I believe that The heart has come on Once more You open the door And you're here In my heart My heart Will go on And more Your need There's nothing I'll be Then I know That my heart Will go on He'll stay Forever This way You are safe In my heart And my heart Will go on And gone 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 Delfi Peña, Agustina Vera Y todo este agua Acá tirada en el piso Derramada el agua Se va Fuerte el aplauso para Delfina Peña Para Agustina Vera Que tema difícil de interpretar Muy cantado, dijeron las chicas Y muy bien, muy bien por las dos Ay, se marearon ahí arriba en el barco También pensé que iba a pasar un mareado Momento de escuchar la nota de Soledad Bueno, coincido con Matías Es un tema muy difícil Delfina, muy prolija Quizás te hubiese quedado mejor a vos Durante todo el tema de ir arriba Por el bozarrón que tenés Pero de todas formas, haciendo un dúo Te noté muy bien, muy segura Para mí tu nota es un 9 hoy 9 para Delfi Y Agustina Sos muy dulce cuando cantás chiquitito Y cuando te tocan las partes bajitas Cuando te toca subir Ahí noto como un miedo Como una debilidad Sé que no estás de 10 de la garganta Y quizás eso también te ayuda a sentir eso Siento como, no sé si falta de aire O falta de creértela un poco más Y eso a veces te lleva a desafinar Y a veces son notorias Por eso mi nota para vos es un 8 8 para Agustina No hay nota compartida Hay nota de Laura Oliva ahora Volvemos, ¿no? El tema muy difícil Muy escuchado todo esto Agustina Yo creo que sos tan inteligente Que vos sabés cuál es tu limitación Y vas con eso Y incorporar la limitación También es un gran signo de inteligencia Y para mí es muy valioso Para mí es 9 para las dos 9 puntos para ambas Escuchen las evoluciones que hacen Por ejemplo, Peter Señor Chicas, muchísimas gracias Un temón de Céline Dion Que a mí me falta un poquitito romperla más Pero es una cuestión personal Delphi Muy, muy lindo Tuviste un comienzo un poquitito inseguro Para mí Pero después de eso Estuviste bárbara Agustina Tenías un problemita De registro Creo Buscando las notas graves Quizá sería bueno Trabajar Ampliar el registro Ese es Mi único comentario En realidad Entonces te voy a estar dando Delphi Te voy a dar un 8 Y un punto menos Para Agustina Un 7 Muchísimas gracias A los dos 8 Delphi 7 Agustina El puntaje de Peter ¿Cuál será la nota de Andrea? Delphi Agus Bueno, la verdad es que este es uno de mis temas favoritos Así que Trataré de ser objetiva Delphi No tengas miedo a mostrar tus emociones No tengas miedo a mostrar tus sentimientos Nadie va a saber qué es lo que estás pensando O qué es lo que estás sintiendo Pero si vos lo transmitís Y si te pasa por dentro, por el corazón Vas a llegar a la gente Y al corazón de la gente Y eso es lo que se necesita para interpretar ¿Sí? Mi nota para vos Hoy es un 9 9 para Delphi Delphi, estamos medio emocionados No, no, no No vamos Mejor no hablemos Porque viste Ya se me hace Que me digas esto Me da más ganas de saber qué pasa O sea, pero Bueno Y la nota de Agustina Y Agustina Muy bien aprovechados Toda la parte La parte gestual Las miradas Las manos Te sentía muy sólida Arriba del escenario Con mucho dolor interior Y con mucha ternura Y esa es una buena combinación Para este tema Por eso mi nota hoy Es un 10 10 puntos El final de las notas Los promedios se acercan Delphi tiene 8.75 de promedio Y Agustin 8.50 Mi amor No Cosa tremenda Me va a hacer llorar a mí Anda Agustin Felicitaciones Despedimos a Delphi Agust Agustin Agustin Venga para acá Agustin Le di el beso Pero no la despedí Mientras Delphi se abraza Recibe la contención De toda la familia Su núcleo familiar Qué momento Recibimos a Gastón Aquí arriba del escenario Viene Gastón Porque ellos dos Esta semana Estuvieron recreando Otra escena de la película High School Musical Primero les propongo Ver la escena original Un ratito Un compacto De la escena original Y después sí Vemos lo que hicieron los chicos Wow Es como una jungla aquí ¿Este es tu escondite secreto? Sí Aquí me escondo Y mis amigos no saben ni que existe Es genial venir aquí Y ser quien soy en verdad Mientras cantábamos Me sentí como Una chica Sabes hasta te ves como una chica Jamás pensé en cantar Te lo aseguro Hasta que te vi Eres genial Troy Pero no por las razones Que creen tus amigos Y gracias por mostrarme Tu escondite súper secreto Escena de intimidad Ahí lo tenía el verdadero Troy A la verdadera Gabriela Estamos buscando acá ¿Cómo fue ser Gabriela? Me encantó Estuvo buenísimo Aparte acá con Charanguito Compañero de lujo Inspirador Muy inspirador El Charango Haciendo de Troy ¿Cómo vino el Troy Riojano? ¿Cómo viene? ¿Bien? Puedo adaptarse un poco Pero fue muy bien Y con algo me sentí muy bien Bueno Se sintieron muy bien Compañero de lujo ¿De qué? ¿Quieren ver? Bueno Son Troy y Gabriela Los tenemos acá Gastón y Agustina Hicieron este set Guau Quizá lo haces este lugar Sí Como la cafetería Sí Donde acabo de humillarme Hasta el próximo centenario No No Así que este es tu lugar Escondido Sí Gracias al club de ciencia Lo que significa que Mis amigos Ni lo conocen Te debes conocer Toda la escuela Aparte parece que Todos acá quieren ser tus amigos A menos que perdamos Bueno Bueno Supongo que no debe ser Nada fácil para vos Ser el hijo del entrenador Y Me hace entrenar Un poco más Supongo Lo que no sé Es Cómo va a tomar Lo del canto ¿Y eso te preocupa? Los amigos De mis padres Siempre dicen Ese es el chico básquet Tenés que estar orgulloso de él Y algunas veces No quiero ser ese chico Si no solamente Un chico normal ¿Vendés? Yo vi cómo Trataste a Kelsey En la audición de ayer ¿Tus amigos no conocen a ese chico? Para ellos Solo soy el armador Pero ellos no conocen mucho de vos, Troy ¿Sabés? En mis otras escuelas Yo era La chica de las matemáticas Y es bueno venir acá Y ser Cualquier persona que quiera ser Cuando canto con vos Me siento como una chica ¿Y sabés qué? También te pareces a una ¿Te acordás? En el jardín de infantes Cuando no conocías a un chico Ni sabías nada cerca de él Y diez segundos después Estaban jugando como Si fueran mejores amigos Porque no tenías que ser nadie Solo vos mismo Sí Bueno Cantar con vos Me hace sentir así Bueno Yo nunca pensé en cantar Te lo aseguro Hasta que te conocí ¿Entonces? ¿Estás seguro que querés ir a la segunda audición? Decime el loco de la segunda audición Troy vos sos genial Pero no por las razones Que tus amigos piensan Muchas gracias por mostrarme Tu lugar escondido Como en el jardín de infantes Te digo había La sensación de la emoción acá La gente conteniendo Nudo en la garganta Felicitaciones de verdad Acá de frente a la cámara ¿Qué decirles? ¿No? Lo disfrutaron Se notó que lo disfrutaron ustedes ¿No? Como tú Conexión ¿Entendés? Hubo conexión total Que no es poca cosa ¿Y qué sintieron viéndose actuar? Es raro ver ¿Raro? Está bueno Me encanta Está muy bueno Muy bueno La paspadita que piden por acá todo el tiempo Bueno Felicitaciones de verdad A los dos Agustina Ahora sí la dejamos bajar Gastón Se queda aquí en el escenario Y yo les digo Seguro que querés tener los mejores contenidos De High School Musical La selección en tu celular Enviá la palabra musical Al 30303 Y podrás bajarte las mejores fotos Todas del programa Acordate Mensaje de texto con la palabra musical Al 30303 Y todo el contenido del programa Puede estar en tu celular Que suba al escenario El Colo Hola gente ¿Cómo están? Bien el Colo Acá con nosotros Y atención Porque hoy Uno de los dos chicos No va a seguir en el programa Los dos tienen 17 años Una semana bien difícil Han tenido Están esperando la decisión telefónica La votación Está cerrada La decisión ya está Colo, Colo Gastón, Gastón Los chicos se acomodan Porque además tienen que cantar una canción Y atención Señoras y señores Se puede hablar de amor Hasta en los lugares más insólitos Interpretando un tema de Maná Aquel disco de Santana Corazón Espinado Coros de Paula Mastaglio Y Sofi Oliver Sánchez Cantan El Colo Juárez Y Gastón Vieto Esa mujer Me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma No da razón Mi corazón Ablazado Dolido y abandonado A ver, a ver ¿Sabes? Dime mi amor Cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay Corazón Espinado Cómo duele Me duele el amor Ay Cómo me duele el amor Cómo me duele el amor Cómo duele Cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay, ay Corazón Espinado Cómo duele Me duele el amor Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Cómo duele el amor Cómo duele el corazón Corazón espinado Ay, amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Ay, corazón Corazón espinado El Colo Juárez, Gastón Viento Abrazados, compartiendo el escenario Con esta coreo y este baile espectacular También Y este tema de Maná Interpretado por los dos chicos Ay, ay, ay Que hoy están en el teléfono Viendo quién sigue y quién no, nada menos Con toda la cara de emotiva Escuchamos la nota porque alguno de los dos va a seguir Los dos deben ser puntuados Soledad Bueno La verdad que venía con un poco de miedo Después de haber visto el ensayo de ayer En donde los dos estaban muy cansados Y me asusté un poquito porque de mañana no sabía Hoy por hoy, no sabía qué le iba a decir Pero como estoy tan contenta Porque arriba del escenario crecieron No puedo decir que estuvo perfecta la afinación Porque no la estuvo Porque hubo momentos en donde fue muy notoria Pero a mí me sirve mucho saber Que ustedes pueden crecer de esta forma Que pueden salir de un estado de ánimo terrible Como los vi ayer Y divertirse arriba del escenario Por eso les voy a dar un premio Para que sigan trabajando Gastón, no te me enojes tanto Arriba del escenario ¿Eh? Estaba espinado Estaba espinado Por fin Por fin Colo, estás afinado Me gustó Le voy a dar a vos un 8 Y Gastoncito un 7 Muchas gracias 8 y 7 Y hasta sobrando Sabiendo que está entregando Bueno, de Gastoncito Andrea del Boca, por favor Seriedad Gastón y Colo Ya a esta altura Les voy a pedir Cada vez más esfuerzo Que internalicen más los movimientos Por eso Y porque cada vez hay que ser más exigente Hoy mi nota es para cada uno de ustedes un 8 8 puntos Pone Andrea Se nos puso exigente Y los promedios que tenemos Para ambos chicos El Colo tiene 8.75 de promedio Gastón tiene 8.50 de promedio ¿Qué pasa Colo? Acá está la decisión Y acá está el CD ¡Esa! Porque este lunes El lunes los chicos van a estar En Santa Fe y Callao En el Musi Mundo Firmándotelo Vos llevas el CD Y todos los chicos Cualquiera de los chicos Te va a estar firmando el lunes A las 3 de la tarde En Santa Fe y Callao En el Musi Mundo El disco Que ya es disco de oro Ya es disco de oro Que es la Argentina Bueno Ahora sí Es momento de conocer la decisión Muy breve Muy breve Después del corte Le agradezco de corazón al corte Venimos y sí Conocemos la decisión ¿Quién sigue el programa? El Colo Gastón Después del corte Lo vemos acá En High School Musical La Selección Ya venimos Es momento de saber Quién va a seguir En los conciertos Y quién no va a seguir Acá está El Colo Acá está Gastón Acá está la decisión De ustedes Que han llamado Durante toda la semana Muchísimas gracias A todos los que se toman El trabajo De ayudarnos A seleccionar Cuál es La pareja Que va a protagonizar Una película Ni más ni menos Que por primera vez Una superproducción Hecha íntegramente En la Argentina Disney High School Musical Y esta semana Hemos tenido Récord de llamados Bien No dilatamos más La situación Las familias Por supuesto Con todo el nerviosismo ¿Verdad? Ya en el arranque Del día Me los cruzaba Y me hablaban Del nerviosismo Que tenían Han vivido Este momento juntos Están con Colo Gastón El papá El abuelo De Gastón Y ya lo conocen Bien Quien deja el programa Ha recibido El 37,7% De los votos Dejándole El 62,3% De los votos A quien sigue En el programa Según la votación Del público Quien continúa En Disney High School Musical La selección Con el 62,3% De los votos Es Gastón Vieto 62,3% Para el stand 37,7% Para el Colo Que deja el programa En una semana De récord De llamados Agradecemos mucho Porque esto es Realmente impresionante Viniste zafando Colo Y lo viniste Llevando adelante Te dio buena entereza Con una alegría Con una dignidad Realmente para solicitar Creo que Un artista Se sube al escenario Da su show Y en algún momento Se baja Y después vuelve a subirse Tal vez en otro escenario Espero poder hacerlo Y que esté toda la gente Que me bancó hasta ahora Ahí abajo Para que yo les pueda Seguir regalando el corazón Hasta ahora Un placer Nos volveremos a encontrar Está todo dicho De alguien que deja el corazón Acá en el escenario Que realmente está Convencido De que es lo suyo ¿No? ¿No es cierto? Convencido De que es lo suyo Y en el camino Aparecen a veces Este tipo de situaciones Pero Simplemente Colo vaya con la familia Porque falta Todavía saber más Escribana Por favor Venga para acá La escribana Verónica Riege Una vez más A traerme la nota Vengan chicos Vengan para acá De acá tenemos Todas las notas Se acercan Nos quedan Solamente nueve chicos Dos Hoy Van a ir Al voto telefónico Para que ustedes Mandando mensajes de texto Determinen quién sigue Y quién no en el programa Pero primero Movistar Música Presenta Los dos mejores promedios Del día El mejor promedio del día Con 9.45 No te esculan 9.40 Es para Sofía Agüero Petro Mejor promedio La faceta Se va para atrás El otro mejor promedio El segundo Con 9.15 Nota escuela 8.80 Y por supuesto Sigue en el programa Mejor promedio Masculino Para Walter Bruno Seguimos adelante Porque hay alguien más Que sigue en el programa Tiene 8.88 De nota final La nota de la escuela Es de 9 puntos Para decirles que sigue En la selección Delfina Peña Vaya y no me llore Alguien más que sigue En el programa Porque su nota final Es de 8.85 La nota de la escuela Es de 9.2 Sigue En Disney High School Musical La selección Vale Baroni Que mierda La selección es la que tenemos Acá ahora Miren Quedan 5 Y miren que 5 Sigue en el programa Con 8.85 También Igual que Vale Con nota de la escuela De 9.20 Igual que Vale Quien sigue en la selección Es Fernando Ante Que miedo eh Que hoy vivió la sensación De no tener tanta nota 8.85 Es la nota De quien sigue Alguien más que sigue 9.20 Es la nota de la escuela Quien sigue En la selección Es Agustina Vera Respira Felicitaciones Choli Cuanchi Gastón Marco Marco Gastón Cuanchi Vamos a ir primero Al quien va a teléfono Uno de los dos va a teléfono Uno de los tres En realidad Dos de los tres Pero bueno El primero que va a teléfono Por ser el promedio Más bajo del día La nota final Es de 8.15 La nota escuela Es 8.80 Quien arranca Yendo a teléfono Es Marco Di Mónaco Te lo entregaste Marco Sacó cuentas De la nota Los dos Siempre va a quedar Siempre va a quedar La sensación De injusticia Porque Los queremos mucho A todos Y son todos Muy parejos En esta instancia Por supuesto Los dos están Muy cerquitas Realmente Pero Hay uno de los dos Que va a seguir En el programa Y el otro Irá a teléfono Durante toda la semana Para que vos Determines Quien sigue Y quien no Quien sigue En el programa Con una nota Final Final de 8.75 Y una nota Escuela De 9 puntos Silencio Les pido Por favor Quien sigue En Disney High School Musical La selección Es Juan Chimaseño Y una vez más Tenemos a Gastón Y una vez más Tenemos a Marco Vos le das la oportunidad A uno de los chicos De seguir en los conciertos Llamando al asterisco 13.013 O mandando un mensaje De texto Al 13.013 Con el texto Musical Espacio Marco Si querés que siga Marco en el programa Musical Espacio Gastón Si querés Que siga Gastón Vos Le das la oportunidad Gastón Tuviste Un 8.60 De nota Escuela 8.50 Había sido la nota Acá Si dicen Chile Perú Uruguay O Bolivia También podés participar Enviando un mensaje De texto Al 35 355 Como dice ahí Y votando Nos vas a ayudar A encontrar A dos protagonistas De la nueva película Argentina De Disney High School Musical Bueno muchachos Al fondo Porque todavía están Con la selección Llega el momento Que entre el colo Al escenario Para recibir La despedida Bien Algo más Para decir Gracias Gracias a toda la gente Que me bancó Y nada Llegar hasta acá Creo que ya fue un gran logro De 26.000 personas Y por eso Me siento muy contento Veremos Qué nos depara El futuro A seguir trabajando Y a seguir remándola Totalmente La veo a tu mamá Te digo Te me estruja el corazón De la emoción De cómo vive el momento Acá está el colo Para recibir Lo que nadie quiere recibir Y emociona muchísimo Que es La canción de despedida Sueños se encienden Y en cada mirada La vida nos saca a bailar Y nada termina Cuando hay un mañana Que quiere pasarte a buscar Desluchas el alma Y brilla más fuerte Y no hay que mirar Hacia atrás Porque no tiene que ver Con la suerte Cuando mucho nos queda Por dar Para saber Que hay Es tiempo de animarse a volar No sentir que todo se termina Si tu sueño se hará realidad Para saber Que hay Es tiempo de animarse a volar No sentir que todo se termina Si tu sueño se hará realidad No saber Que hay Todos los chicos sobre el escenario Abrazando a colo Los nueve finalistas que quedan Y los veinte chicos también Todos, todos Gracias a 47 Street Por vestir a las chicas Musical Espacio Marco Si querés que siga Marco Musical Espacio Gastón Si querés que siga Gastón Mientras los chicos lo despiden Les digo que se queden Con fútbol de primera Aquí No queda más Nos encontramos La semana que viene Para vivir Otro capítulo De Disney High School Musical La Selección Hasta la semana que viene